bienvenidos a canal el adobe de las cosas presenta en cuanto vendes tus datos el millonario que quiere regalarte dinero dicen que cuando algo es gratis es porque el producto eres tú literalmente hay un millonario que está dándole dinero a las personas en diversos países de que se trata este proyecto porque sin duda se va a volver tendencia una moda y en muchos países habrá grandes filas para acercarse a esto se llama de world coin es una nueva criptomoneda que se presenta como descentralizada que se le está entregando de manera gratuita entre comillas a las personas aunque vamos a ver que descentralizada no lo es tanto porque fue creada en silicon valley el uno de los creadores de este proyecto fundadores inversionistas se llama sam altman él es de origen judío es filántropo se presenta así como filántropo y promotor de la agenda lgt promotor de la renta básica universal y este proyecto de la renta básica universal según él ha inspirado la creación de world coin además el trabajo con él en los mosques fue su socio y bueno y bueno por coin se presenta de esta manera tiene un proyecto donde asistido a diversos países de áfrica también a francia indonesia kenia y aquí en latinoamérica ya está en chile donde bueno lo que hace es que tiene unos dispositivos que les llama orbs son totalmente distópicos y para muchos es una referencia directa de black mirror estos dispositivos o estos orbs lo que hacen es escanear el iris de las personas y a cambio les van a dar criptomonedas el valor de estas criptomonedas varía porque todo depende de la tendencia y la popularidad al igual que las otras criptomonedas no está respaldada en ninguna divisa ni ningún banco y su valor fluctúa depende de las tendencias del mercado en sus operadores son independientes y se planea instalarlo en todos los países ha despertado muchas alarmas sus dispositivos insisto son bastante distópicos ellos van a distribuir cuatro mil dispositivos por mes ese su proyecto y estrenar esta red de criptomonedas lo que hacen o lo que están haciendo es distribuir las en la población para que puedan tener enorme popularidad y evidentemente a la larga es una inversión para que suban de precio wordcoin es un complejo proyecto así lo han definido y es una forma similar de impulsar la renta básica universal muchos están hablando de cuál es la necesidad de escanear obviamente el iris de las personas y lo que podemos deducir es que está creando una base de datos global la cual le está resultando muy económica porque le está dando criptomonedas a países sobre todo bueno en áfrica que tiene gente con mucha necesidad y que no entiende las dimensiones del proyecto pero si logra crear una base de datos global con millones de usuarios y registrar el iris esta base de datos tendrá un valor y multimillonario en el mercado y bueno sabemos que hay muchas empresas que al amparo de la ley terminan vendiendo esta base de datos ahí está facebook y otras no las empiezan a vender de manera en el mercado negro o a través de una serie de artículos y cosas que van haciendo de forma legal o ilegal pero las venden y generan un ingreso muy grande en fin lo que ha dicho los creadores es que ellos iban a respetar supuestamente la privacidad de las personas que ellos no van a guardar el escaneo que solamente es para poder asegurarse que la persona ya recibió su criptomonedas y que todo se va a manejar con mucha seguridad según ellos al escanear estos dispositivos llamados oros toman fotos de los globos oculares del usuario crean un código que va a generar estas criptomonedas como les digo muchos les recuerda black mirror y bueno la gente está yendo por su voluntad creyendo que así van a recibir bueno si se las van a recibir sus criptomonedas pero le están entregando de forma muy económica a este hombre una base de datos global muchos están pues preguntando y advirtiendo sobre hacer esto ya llevan más de 130 mil personas que se han anotado en este proyecto y esto se va a expandir tiene varios inversores como andrés joro weiss y grandes millonarios de esa misma comunidad que están aportando y se han recaudado millones de dólares para seguir repartiendo ya muchos están advirtiendo sobre esto entre ellos edward snowden que como sabemos el trabajo nacía en la nsa y ahora bueno enfrenta muchos cargos porque hace muchos años él advirtió sobre las tecnologías de vigilancia masiva en ese momento no le creyeron pero a lo largo de los años lo que él dijo si se cumplió ya se sabe que nos espían a través de micrófonos en las televisiones en las computadoras en los teléfonos que también hay cámaras ocultas ya todo lo sabemos entonces lo que él en su momento dijo si resultó ser cierto así que ahora él está advirtiendo de la creación de esta base de datos del iris y además de que advierte que están catalogando a las personas a través de proyectos como estos literalmente catalogando el sam altman ha contestado que no que él está borrando las fotografías de los sirios que únicamente eligió los sirios porque es la manera más segura de mantener este proyecto porque las otras formas de identificación se pueden hackear como las credenciales de identificación los números telefónicos lo que sea pero el iris es lo más seguro que le puede brindar esta seguridad y privacidad al usuario y por eso lo han elegido niega que esté haciendo una base de día de datos y niega que vaya a vender los mismos suena muy sospechoso ustedes permitirían que les escanearán su iris a cambio de criptomonedas y lo que más llama la atención es pensar por qué hay tantos inversores silico valen detrás de este proyecto parece que la élite está desesperada por catalogar personas la pregunta es para qué este canal les presenta historias alternativas no olviden suscribirse y ayudarme a compartir